traigo otro tutorial de que bueno de cual y cómo agregar un encabezado a quien work como agregar un encabezado pues prácticamente nosotros nos vamos a ir a los encabezados a donde dice insertar aquí donde dice insertar y nos vamos a ir donde dice encabezados y vamos a buscar cualquier encabezado que nosotros queramos o deseemos poner como es un tutorial y va a poner este y pues aquí tú escribes local y se te pegue la gana bueno conforme a lo que vaya a su título ya que con esto va a aparecer si tiene 100 páginas 50 hojas perdón 50 páginas va a parecer lo mismo no se puede cambiar porque es un encabezado igual al pie de página así que pues ya sabes cómo insertar encabezado y pues eliges el que quieras